Bueno, ahí básicamente lo que estuvimos hablando un poco es la experiencia que tuvimos en el supermercadismo, en cómo implementamos el e-commerce, de cómo nació la idea y cómo la fuimos desarrollando, obviamente en un proceso de ensayo de error y cómo fuimos aprendiendo lo que veníamos haciendo y nos fuimos adaptando y el cambio cultural que significó para la empresa. ¿Cómo surgió la idea de comenzar a incursionar en el comercio online y cómo surgió esto? ¿Qué los motivó? Bueno, nosotros veníamos hace ya 5 años vendiendo electro, bazar, textil, no muy activamente, pero lo veníamos haciendo. Después las cifras ya de lo que es todo alimentos a nivel de e-commerce, empieza a hablar por sí mismo y entendíamos que teníamos que empezar a participar en eso. Y también es cierto que lo encontramos como un nuevo canal para poder darle una vuelta de rosca a los formatos tradicionales, en poder encontrarle herramientas nuevas, de poder enamorar al cliente, que quizás se venía despegando un poco de los supermercados, de los supermercados, los formatos más tradicionales. Y el e-commerce le fue dando algunas herramientas de cercanía para poder innovarse e ir mejorando. ¿En este trayecto notaron dificultades? ¿Cuáles fueron? Todas. Y las seguiremos viendo. Básicamente, una de las grandes problemáticas, y es un poco la que fuimos charlando, era la implementación en las tiendas, de cómo poder implementar un canal nuevo, que tiene una lógica distinta en materia de cliente, en materia de logística, en materia de dinámicas comerciales, y cómo introducirla al formato OFF y hacer que funcione en ese matrimonio de sinergia. Y por otro lado, fue cultural también, una empresa de casi 36 años en el país, como una empresa de índole tradicional, bueno, podía meter un modelo que tiene otras prácticas y tiene otros usos y costumbres. Bueno, me parece que fueron los grandes desafíos. ¿Y los desafíos de ahora en más, de cara a futuro? Bueno, claramente debemos seguir desarrollando lo que hicimos, debemos seguir con mayor cobertura de la que hoy tenemos, y evidentemente la escalabilidad es el gran punto que tenemos como pendiente, es decir, bueno, cómo podemos llevar lo que tenemos montado hoy a un siguiente nivel, acorde a los niveles de venta que estamos viendo, a las unidades que estamos vendiendo, creo que ese es un gran desafío.